¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Tiempo de los deportes aquí en Telediario. Vamos a iniciar hablando del equipo de Antigua y hubo conferencia de prensa donde la directiva pues hizo valer el derecho de palabra para comentar lo ocurrido ayer a las afueras del Estadio Pensativo. En conferencia de prensa, directivos del equipo de Antigua jefe se hablaron sobre los actos violentos que se registraron el pasado domingo tras finalizar la semifinal ante el equipo de comunicaciones en la ciudad colonial. Bueno, nosotros lamentamos y estamos concernados por los incidentes que sucedieron el día de ayer después del partido entre Antigua y comunicaciones. Creemos que es lamentable, creemos que no deben de haber ni pérdidas físicas ni pérdidas materiales de antigüeños o aficionados o transeúntes que simplemente pasan por la calle y hacemos notar. Los incidentes no fueron dentro del Estadio Pensativo, fueron afuera del estadio y en las calles aledañas de Antigua. Hoy se debe de ejecutar la prevención del delito para que estas cosas no se den, para que no haya tragedias, para que no haya daño físico en transeúntes o aficionados, para que no haya daños materiales, porque Dios no lo quiera. Algún día vamos a lamentar el deceso de alguna otra persona como ya ha pasado y quienes van a ser los responsables, los encargados de prevenirlo. Bueno, estas son imágenes del entrenamiento del equipo de Municipal. Recuerde que el equipo Escarlata está en la final. Municipal jugará esta final del torneo Apertura Liga Nacional Antiantigua en una final inédita. Los Escarlatas reportan con tres amarillas a Gastón Puerari. En el entreno de hoy, Gustavo Machaín puso énfasis en el aspecto defensivo de cara al compromiso que tendrán ante el plantel Panza Verde, que jugará el jueves como local por haber sido segundo en la clasificación. Escuchamos a continuación a Pablo César Mota, que habla de estar nuevamente en una final con el equipo Escarlata y la posibilidad de ganarla. Sí, tal vez es una espinita que todos tenemos. Es algo que todos estamos buscando y bueno, hay que jugarla, hay que tratar de hacer las cosas al 100% y buscar el objetivo. Creo que todos estamos bien metidos en esto, todos tenemos muchas ganas y bueno, solo queda reflejarlo dentro de la cancha.